Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir el diario de mi apután, o sea, cómo voy el día a día de mi primer mes. Estoy tomando la isotretinoína de 50 miligramos diaria, así que es una dosis fuerte, pero pues es lo que corresponde para mi peso y para el tiempo que la voy a tomar. Si quieren ver un video exactamente de cuándo y cómo tomar la isotretinoína correctamente, les voy a dejar el link aquí. Y bueno, antes de enseñarles mis videos de cómo voy progresando semana con semana y los síntomas que voy sintiendo, les quiero decir cuál es el kit básico que deben de tener para cuando van a empezar la isotretinoína. Y al final del video les voy a comentar los errores que yo cometí para que no les pasen a ustedes, así que por favor véanlo hasta el final para que realmente puedan evitar esos errores que yo hice. Pero bueno, vamos a empezar con el kit. La cosa número uno que debes de tener es esta de Aquaphor Healing Ointment. Esto lo vas a utilizar para ponértelo todos los días en la boca, a todas horas. También lo vas a utilizar para ponértelo adentro de la nariz cuando se te esté secando ya mucho. Antes de dormir te lo pones con un Q-tip adentro de la nariz. Y también alrededor de las uñas, de las manos, antes de dormir, te ayuda muchísimo para humectar esas zonas. El segundo producto que no te debe de faltar de verdad son gotas para los ojos. Yo tengo estas que se llaman Retain Ocusoft. No les puedo explicar lo que me han ayudado estas gotitas. Las consigues en el Amazon Gringo. Puedes conseguir las que sea de la farmacia, pero si les llego a recomendar yo unas, definitivamente estas son las que mejor me han funcionado. Un shampoo para el cuero cabelludo seco. A mí me recomendaron este de Crastace en el Salón de Belleza. Y la verdad es que me ha funcionado maravillas. Pero al final del día el chiste es tener un shampoo que ayude al cuero cabelludo seco. También un aceitito para ponértelo después en el pelo. Es muy bueno. Yo tengo este de la marca Yegua Lixir. Y también tengo este de la marca Davines. Cualquiera de los dos son muy buenos, pero al final del día el chiste es que tengas un aceite para hidratarte el pelo ya después de que te sales de bañar. Acondicionador y aceitito. Un jabón de cuerpo que sea hidratante. Yo tengo este dough líquido hidratante. Algo que no sea de barra, que te reseque de más la piel. Esta crema CeraVe, que es la loción CeraVe. Yo la utilizo para el cuerpo. Así recién salí de bañar con la piel húmeda. Me la pongo para que se absorba mejor. En la cara también, igualito con la piel húmeda, me pongo la crema CeraVe. No la loción, sino la crema que es más espesa. Tengo este jabón para la cara CeraVe. Piel normal, la piel seca, porque sí estoy sintiendo mucha resequedad. Una crema para el contorno de ojos. Yo tenía esta que me había sobrado, pero al final del día es cualquier crema de contorno que tengan. El chiste es que esté bien, bien hidratante. Esta crema sí es una salvadora para los pies y para las manos. Se la súper recomiendo. Saliéndome de bañar, me pongo esta crema en los pies y de ahí me pongo un calcetín con algodón, porque vi que una dermatóloga lo recomendaba para que realmente te quite esa resequedad de los pies. Y antes de dormir también en las manos o cuando lo necesite a lo largo del día. Esta es la Eucerin. Tiene que decir Roughness Relief. Tiene que ser de esa línea para que realmente te ayude. Contiene algo que se llama urea, que es muy, muy bueno. Y por último, un buen protector solar que no nos vaya a sacar granos, que no nos tape los poros, que sea no comedogénico. Les voy a recomendar este que me dio mi dermatólogo, que se llama Umbrella Plus. Es en spray. Entonces vamos a empezar con los clips para que vean cómo me fue a lo largo de mi primer mes de isotretinoína. Ok, oigan, así empezamos la semana 1 de isotretinoína. Vean mi cachete cómo estaba. Ahí estoy haciéndole un close-up para que vean y pues realmente estoy muy frustrada. Pueden ver aquí estas manchas. Aquí traigo como que un granito plano, pero es granito, ¿no? Aquí sí traigo un gigante, una bola. Lo demás son manchas. Y lo que he sentido es que la boca, obviamente sí la traigo súper reseca. De hecho, ahorita traigo chapstick. No traigo nada más que protector solar. Y he sentido rasquera en los ojos, así comezón. Los ojos rojos también. ¿Qué más? La verdad, siendo aquí muy sinceras, también he sentido un poquito de comezón ahí abajo. No sé si sea normal, le tengo que preguntar a mi dermatólogo. Justo aquí como que siento un poquito de presión. De repente, o sea, muy... Como que más en la noche. No sé si es eso que dicen de que son los ojos cansados y así. Este grano no se me quita con nada. Tengo los ojos rojos también, no sé si pueden ver. Como marquitas nada más. Pero con este grano yo creo que llevo dos semanas fácil. Ayer me dio mi doctor ya algo para la comezón vaginal. Porque de plano sí la traía fuerte. Sobre todo en las noches, no sé a quien le pase. Les voy a dejar el tip de lo que me recetó. Y sobre todo, más que nada ahorita es los ojos, mucha rasquera. Están me poniendo gotitas todo el tiempo. Ahora sí mis labios ya se están pelando cañón. Siguen las manchitas acá. Este grano gigante sigue sin quitarse. O sea, lleva como dos semanas y media. Me voy a sacar para que lo vean. Ya no sé qué hacer. Vean cómo amanecí de reseca. O sea, ahora sí ya se me está empezando a escarapelar cañón la cara. Y eso que estoy recién despierta a irme súper humecte. Madres, está cañón. Vean, les tengo que confesar algo que hice ayer. Reventé este grano. No podía más. O sea, de verdad no podía más. Porque si no me dejo de poner el Healing Ointment de Aquaphor. Se los voy a dejar aquí. Los ojos también me la vivo poniéndome gotas. Después de bañarme me lo reventé. No podía. Parecía un monstruo. Se los juro. De tres cabezas así de que asqueroso. O sea, la gente que ve Pimple Popper se hubiera fascinado con esa madre. Pero bueno. No sé. Tengo pánico que me haya quedado una marca forever and ever. Entonces, marcas por acá. Este que está recién explotado. Me puse un parche. Como les voy a poner en la foto aquí. Para dormir. Son unos parches de cística que compré. Y ese es para que no te deje marca en teoría. Obviamente no lo pueden asegurar. Pero pues es para que no quedes tan peor. Por así decirlo. ¿Saben qué? Sirve mucho para que no te los exprimas los granos. O sea, es un parote para que no te lo ves. Te lo tapa. Y ya. O sea, no te lo estás tocando. No te lo estás viendo. No te lo estás ya. Te olvidas. Eso lo puedes traer en el día. En la noche. Como sea. Traigo un grano aquí. Que se me reventó. Llevan como tres veces que se me revienta. Y me siguen saliendo cosas. Y lo que me dijo mi doctor. Porque siento que no he visto ni un video que te comente. Cómo realmente tratar cuando te están explotando los granos. Me dijo que solo fomentos calientes. Se te cuenta que me pusiera té, manzanilla. Que lo calentara y con un algodón te lo pones así. Y literal. Según yo ya se veía como que secado. Y me lo puse así. Yo creo que diez minutos. Y cuando me lo quité. O sea, me estaba saliendo literal así de que el líquido. Pero bueno. Esa es la mejor forma de hacerlo. Cuando ya te está explotando el grano. Fomentos calientes. Para que como que se abran, seccionan los poros. Y ya salga todo lo que tenga que salir. Y si puedes no maquillarte nada. No hacerte absolutamente nada. ¿Para qué? Pues dejar libre la piel. Y lo único. Me dijo si llegas a salir o lo que sea. Protector solar en esa área. Y otra cosa que he notado en estos días. Es que traigo los poros. Pero a la madre de la. O sea, los poros más gigantes. Aquí me lo siento perfecto. Así como roñosa la nariz. O sea, que están mis poros gigantes expandidos. O sea, con puntos negros así. Por todos lados. O sea, en verdad. Lo que se siente como que se me está empezando a salir. Todo el cochinero que traía adentro. Me estaba dando un poquito de rasquedad en la cabeza. Lo único que ha cambiado es que me estoy lavando. Un día así y un día no. El pelotita así. Siento como que un poquito de resequedad. Y no siento que se me está ensuciando. Entonces digo, bueno. Pues mínimo le doy chance a mi cuero cabelludo. De que no se reseque tanto, ¿no? Good morning everybody. Me acabo de levantar literal día 30 de isotretinoína. Y desafortunadamente. Aunque este monstruo de tres cabezas. Ya se fue por fin. Me acaba de salir otro aquí. Que empezó literal como si fuera un puntito negro. Y ya después se fue. Vean lo rojo que se ve. O sea, literal. Era un puntito negro esto. Y ya se hizo gigante. O sea, y me duele. Vamos a continuar el próximo vez a ver qué tal me va. Y lo que sí les voy a decir es que voy a quitar los aceites que me estaba poniendo de mi rutina. Porque siento que a lo mejor eso me pudieron haber ayudado a taparme más los poros. O sea, que me saliera otro grano. Hoy voy con el dermatólogo y tengo cita con él. Para que me diga a ver si lo estaba haciendo bien. O si las regué. Y a lo mejor pues yo mismo me ocasioné que este puntito negro se volviera esta cosa gigante. Ok, oigan. Pues como pudieron ver. Uno de los primeros errores que cometí fue reventarme un grano. La verdad es que ya no aguantaba. Decidí tomar medidas en mis propias manos, por así decirlo. En lugar de dejar que se me secara el grano. De hacer algo para que saliera solito. Y se me secara. Pues decidí reventármelo. Entonces les voy a dejar un video la próxima semana. De cómo secarte un grano rápido. Pero hacerlo de forma correcta. Para que no nos quede en marca. Y para que no nos lo exprimamos. El segundo error que les comenté en el video. Que no sabía si había sido error o no. Fue ponerme aceites. Yo me puse un aceite de jojoba. Y un aceite de rosehip oil. O de rosa mosqueta en español. Porque dicen que son muy buenos para irte quitando las manchitas de la piel. Y pues yo dije de una vez. De una vez me sirve para hidratación y todo. Pues me dijo mi dermatólogo que no. Que estuvo mal. Que al final del día tienes que utilizar puros productos dermatológicos. Que sean no comedogénicos. Y que no te vayan a obstruir el poro. Como los que les enseñé al inicio del video. El tercer error oigan. Fue como me empecé a escarapelar de aquí. Y de al lado de la nariz. Y aquí en medio de la frente. Fue utilizar este cepillo electrónico. Para quitarte como que toda la escamación. Y así. Y acelerar el proceso. La verdad es que a mí me fue peor. Después de utilizarlo. Me puse la crema a la cerabela normal. Que nunca me arde ni nada. Y me ardía a lo bestia. En lugar de ayudarme con la escarapelada. Según yo. Me empecé a escarapelar muchísimo más. Fue como que un efecto así como que bolita de nieve. Que no podía parar. Que se me empezó a escarapelar todavía mucho más la cara. No les recomiendo que vayan a utilizar un cepillo eléctrico. O cualquier cosa para exfoliarse. Lo mejor es estarte poniendo crema todo el día. Todo el día humectándote, humectándote. En lugar de tratar de quitarte y exfoliarte esa piel muerta. Y el último error fue quererme lavar el pelo todos los días. Porque es a lo que estoy acostumbrada. Escuchen su cuerpo. No hay una fórmula secreta que les pueda decir. Yo sabes que dávatelo un día sí. Dos días no. Un día sí. Dos días no. No. Al final del día es escuchar el cuerpo. Y si haces ejercicio y todo. Hay dry shampoos. O a lo mejor nada más mojarte el pelo en la regadera. Si no aguantas la sensación de suciedad. Mojártelo. Pero sin tallarte con algún shampoo que te vaya a resecar. Si les interesa que les haga un video. De lo que yo creo que es el mejor maquillaje. Para la piel. Cuando estás tomando isotretinoína. Súper difícil maquillarte. Ahorita yo casi ya no aguanto nada. Porque la traes súper súper reseca. Si les interesa saber qué productos utilizo. O con cuáles se me ve la piel mejorcita. Más bonita por así decirlo. Por favor déjenmelo saber en el área de los comentarios. Si les gustó este video por favor suscríbanse. Compártanme. Denme un like. Déjenme un comentario. Lo que sea. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.